Que coste que no hemos peinado y todo para salir en el vídeo. Hay que salir guapo. Así que bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso con Chiquetsu, muchos de vosotros la conocéis y los que no, pues bueno, aquí os voy a poner más o menos el canal para que sepáis cómo es y os metéis en el enlace que va a estar en la descripción o la buscáis y la acotilláis un poquito porque tiene muy buenos vídeos, es muy graciosa la verdad, es un trasto, yo me estoy partiendo el culo y bueno, ella empezó a grabar antes que yo porque llegamos anoche con el tema de que esté pincho la rueda. Sí, a ocho de la tarde más o menos, entonces se nos hizo tardecillo. Yo entre que metí las cañas con la barca que se tarda el doble con el barco y con todo. Ayer no grabamos casi nada. Grabamos paella un poquito, pero bueno, ahora yo voy a empezar mi vídeo también para que los que queráis pesquemos, que yo creo que pesquear es un pez, todavía no pescáis ninguno, yo llevo dos chiquitillos, pero escucha nada, chiquitillos. Que se pasen a tu vídeo directamente porque está al principio de la sesión sobre todo, que el mío, ya digo, va a venir más tarde, pero bueno, van a salir peces yo creo. Y le voy a enseñar una cosa, un montón de chula, novedosa, que yo no le había enseñado, que tú sí, a lo mejor, por Instagram. Yo sí, yo tengo un vídeo, el vídeo anterior lo tengo ya, y eso mola mucho, mola mucho, funciona que te cagas. Yo por lo que he probado, la hostia. Pero que bueno, lo que estoy diciendo, yo ahora voy a empezar a decir cómo voy a hacer la sesión, se lo enseñaré a esta gente. Tú, bueno, tú a lo tuyo, como siempre, y nada, vamos a ver, le voy a intentar sacar lo que hay detrás de las cámaras, lo que no se ve de sus vídeos. Que madre mía, por Dios. Para reírnos un ratito de ella, ya que está. Y ella supongo que hará lo mismo conmigo, así que bueno, vamos a ver la colaboración esta de tarde. Cámara oculta. Ya no sé si es capaz de ganarla, que me está metiendo para el pelo, me está mojando la oreja. Así que nada, vamos con ello. ¡Hace calor! Bueno, pues ya que os he presentado el chiquichu, esta vez ya digo que he empezado un pelín tarde a lo que es montar el vídeo. Pues nada, os voy a contar un poquito la estrategia que estoy utilizando. En este caso, lo estaréis viendo en imágenes que os voy a ir poniendo. Estoy buscando unas pequeñas rampas para meter lo que es el cebado. Estoy cebando con trigo, por lo cual he cambiado la estrategia. Normalmente cebo con maíz, pero bueno, quiero jugármela con el trigo. De momento no me está resultando, pero en otras ocasiones he conseguido sacar peces más grandes con el trigo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy utilizando los cebos de Infinity Bay, cebos de Mosta Bay. Y bueno, luego ya lo típico que me suele funcionar a mí aquí, que son las chufas de Emperal Bay y la chufita también de Royal Bay. Acompañado de unos maíces de Enterprise, como estaréis viendo también en las imágenes. Y nada, vamos a ver si somos capaces de quitarnos el bolo. Ya digo que Chiquichi lleva dos pececillos, o Seba lleva otro. Pero yo de momento, bueno, no soy capaz de quitarmele, ni tampoco nuestro colega Lía. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y a ver si tenemos suerte. Mirad, estoy buscando el kit de afiagar los platos. Mirad, listo? Que tengo aquí dividido en un bote de pimienta negra. Chau, estoy apañado, eh? Anda que no me ha dado idea. Llevarlo a un listo aquí que esto no se abre. Y el estropajo. Y esto, que lo tengo preparado para ahora. Esta es la realidad, es una borrachina. Bueno, pues no soy todo el estropajo, ¿sabéis? Ahora te pagamos más. Y esto, que lo tengo que hacer. No puedes con ella, te haces entrenar. ¡6 kilos! Va subiendo la talla, nos sigue mojando la oreja. Así que... Con la bola que quita el bolo. Yo no digo nada. Me ha enseñado las bolillas del Infinity Vice. El Elía, es lo que dijimos, la bolita está por lo que sea. Por aquí, por lo menos por la Orellana. Qué bonita, eh? Va triunfando, preciosa. Preciosa la bolita. Así que pues nada, vamos a ver si... Saca una más grande de 14 o 15 kilos, que es tu récord, ¿no? Mi récord está en 14. A ver si es capaz de sacar una de 15, que es lo que tiene que hacer ya. Porque ya que nos está mojando la oreja, por lo menos que se vaya por su récord. Y la superamos. Y la superamos. Vamos a echar al agua. Venga, vamos a devolverla. Bueno, pues Chiquicho y Joseba se han ido justamente a bañar. Nos han dicho que saquemos su carpa si le picaba y bueno, pues al final se la van a perder. Esto lo verán después de que la saquemos. Chiquicho y Joseba se han ido. Bueno, pues al final no ha podido ser. Nos vamos a quedar también nosotros con las ganas. Le he dejado sacarlo a Estela, que está prendiendo como los que seguían el canal. Vamos, lo debería de saber. Y nada, pues las cañitas, una caña muy pequeña, de 2,75 libras, una Sony Extractor, de las pequeñas. Y la verdad muy blandita y con un pez grande, que era un pez grande por la pinta que tenía cuando la he visto yo asomar la aleta. Pues la verdad que para ella es difícil. Pero bueno, hilo fino, equipo muy liviano parece del Blas, pero bueno, así se aprende. Ahora la ha perdido, para otra la sacará. Gracias. 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 sanguijualas, que asco Dios mío, ya no tengo ninguna pero que lo pasamos más con las sanguijualas bueno gente, pues nada, aprovechando que tengo un ratito así más de descanso os voy a enseñar los nuevos que hemos traído al canal, en este caso mostabay, en distintos sabores por ejemplo oro rojo, que mucha gente le conocerá como un quitabolo, c20 que creo que es hígado, krill y varias cosas más, os voy a ir poniendo tomas más cercanas para que lo veáis y nada, pues tenemos en concreto 5 sabores diferentes crab, que es cangrejo calamar natural también, que tiene muy buena pinta, sobre todo para el barbo es para lo que es el peído, porque la verdad que tiene una pinta increíble y bueno el fresa cuturí, que para el barbo también tiene una bomba, y nada y vamos a verlo probado en este caso aquí en Orellana pero con el tema de los cangrejos se me hace un poquito imposible, así que vamos a esperar otra sesión, donde voy a ir al río a intentar sacar unos barbos y nada lo he dicho, cebos super naturales después de haberlos visto sin duda alguna no me cabe duda de su calidad ya que están hechos 100% naturales que los aromas, la harina tú metes una bola al agua y cuando la sacas y la partes del anzuelo puedes llegar a hacer una pasta como para hacer otro boilie todavía con ellos ¿por qué? porque son cebos 100% naturales si no, no podría hacer eso entonces, por lo dicho cebos de calidad a un precio que yo creo que todo el mundo lo puede conseguir porque no sé si vale 7 euros cada bote y que pescando con la bolita de anzuelo y con un poquito de grana alrededor o con pienso de pollo como dice Bostachón nos va a dar resultados así que nada, lo dicho pasaros por donde lo vendan por ejemplo por el carpódromo que lo tienen y pillarlo porque tiene una pinta increíble y seguro que esto va a dar capturas por donde vaya y nada pues voy a ir poniendo tomas como digo más de cerca para que vayáis viéndolo añadir también que se me estaba olvidando en el caso de las bolitas del último vídeo de Infinity Bike como podéis ver las hemos metido en lo que son los aromas de Mostabay aromas puros que la verdad que tienen una potencia increíble son naturales 100% y aquí estamos juntando la naturalidad del cebo ya que cuando vean el cebo parece natural 100% al no ver la capa de resina que la recubre y naturalidad tanto los aromas aparte como sabéis Mostabay hace aromas al gusto te lo hace de lo que tú quieras por lo cual puedes pescar con lo que más te guste y tanto en aromas como en Moly te lo va a hacer a tu gusto así que pues nada me he dicho pasaros por una de dos o por el Instagram de Mostachón Antonio que acabo de caer que también tiene Instagram o directamente por el carpódromo y lo pedís la verdad que esto yo creo que va a ser una bomba a largo plazo porque en la que se empiece a mover más gente con ello por aquí por los rellanas seguramente dará más de un pez de porte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!